Es un día particularmente feliz para nosotros, y anoche lo anoticiábamos a Nicolás, le dábamos una primicia que pensábamos hoy darlo a las autoridades nacionales, pero bueno, se lo perdieron. Y es que en este proceso de montar la fábrica, en el espacio que nos dieron, en este corazoncito que va a ser nuestra casa por muchísimos años y donde vamos a cristalizar y a darle forma a un montón de sueños propios y a un montón de sueños mucho más grandes que lo que todos se imaginan. Cuando firmamos ese primer convenio que nos temblaba la mano, era un convenio de traer a Uruguay una de las cinco patentes mundiales para fabricar medidores inteligentes. Con la gente de la UTE lo estamos haciendo aún más inteligente, vamos a desarrollar una parte más de software que lo estamos haciendo para optimizar el consumo de energía y poder hacer más eficiente la matriz energética del Uruguay a través del control de mediciones inteligente y lo agradecemos particularmente. Y allá apareció Carlos y ahí apareció Rudolf y Juan, una gran incorporación nuestra que ahí está escondidito, ex presidente de la empresa Energía de Córdoba. y empezaron a convencernos de que sólo fabricar medidores era poco. Y finalmente hoy lo que tenemos, lo que vamos a estar inaugurando, que esa es la primicia, es la primer fábrica de circuitos electrónicos de toda la República del Uruguay. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de este momento, todo lo que sean inversiones en tecnologías en Uruguay, desde fabricar un celular, un televisor, una computadora, el control remoto de un auto, la computadora de un auto, un PLC para controlar sistemas de riego, esa pequeña plaqueta que tiene, la lucecita que ustedes tienen en el jardín de su casa, que funciona con energía solar para darse luz verde. Todo eso, por primera vez en la República Oriental del Uruguay, se cristaliza con la inauguración de esta planta y particularmente con este espacio en el corazón de los sanduceños. Gracias.